3, 2, 1 Sabes que no te deseo el mal Mi tiempo no voy a gastar El destino se encargue Voy pa' la calle que ya se me hace tarde Te dejé Tú estás mordida y la cara se te ve Todavía no sepas que te superé Deberí saber que por otra te cambié Tú eres un TVT Y ya yo te olvidé Corré todas tus fotos Y salí y me fui a joder Tú eres un TVT Yo no te vuelvo a meter No, no Remix Porque tú a mí me fallaste Me entotivoaste Quiero que sufras por todo lo que causaste Tú a mí me fallaste Me entotivoaste Quiero que sufras por todo lo que causaste Tantas mentiras pero sin razones Tempo perdido en tus discusiones Fue que al final te vayas y me abandones Pero mejor hacer Gracias a Dios que un día te perdí Desde ese día yo me prometí Que no quería saber más nunca de qué Ya no me hablo de amor Ya no me hablo de amor Búscate a otro que te dé calor Por mí que te vayas mucho más No me importa que te quite la ropa y te doy Ya yo te olvidé Ya no sé si comete un error Pero ya Que valió la pena Ya Porque tú a mí me fallaste Aún así sigues desconectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Y sigues conectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Por él Con las paredes choco No te niego que me tienes loca Mis recuerdos contigo yo no los toco Pero mi cama siempre te invoca No sé si tu cuerpo se acuerda Atendí Mi mente neofragó Y en tu piel me perdí Ya no eres el mismo No sabes disimular Me conozco hasta la clave de tu celular Y por más que te escondas Y por más que te escondas Y así hasta donde llegas el lunar Ya no eres el mismo No sabes disimular Me conozco hasta la clave de tu celular Y por más que te escondas Y así hasta donde llegas el lunar Y sigues desconectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado Y sigues conectado En mi mente sigues proyectado Te busco y no te encuentro Y no te veo por ningún lado No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Cagadita pero A veces soy mala y que soy No quiero parar No soy ni mala ni santa Por favor vuelvo un boom boom como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo nada pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Y sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda En su cama Doy papel de la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa El juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Cagadita pero A veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Si fuera así me quería Que llevaba fuego decía No soy la que me un minuto Llegado tiene su vida Y yo lejos de mi caer Y ojo de la de mi caer Y yo lejos de mi caer Y yo lejos de mi caer Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos Los dos Eso es lo que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cojí un respiro y me salí de la vía Y como un premio no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en Inde Dispidé, corteaste tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, baby Hice el tiempo lo barato me salió caro Yo solo quiteo a la loca y pal Como olvidar la bellaquera del caldo Y aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos Tu pensabas que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Te sigo pensando No lo supero, siempre que estoy con otra En ti es que pienso, te sigo pensando No lo supero, siempre que estoy con otra En ti es que pienso, me dejaste tirado En este desierto Me dejaste tirado En este desierto Oscura, sin luna, sin luz Sin aire, ¿por qué faltas tú? Perdido en busca de tu ser Sin rumbo que me haga volver Al perfume en tu piel y tu miel A mirarte en cada amanecer Te perdiste, no te he vuelto a ver Tú me dejaste tirado En este desierto Con el corazón mojado De llanto y sufrimiento Te sigo pensando No lo supero, siempre que estoy con otra En ti es que pienso Te sigo pensando No lo supero, siempre que estoy con otra En ti es que pienso, me dejaste tirado Ella quiere dejarlo pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy y revive cuando se siente mala Y es que quiere conectarse Le escuche y debo casearse Cuando me puse pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho a vengarse Siempre le doy duro Y nunca se me quita Pongo un pato Y es que se ve bonita Entro y se los saco Me encanta cuando grita El bellaqueo encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro Y nunca se me quita Pongo un pato Y es que se ve bonita Entro y se los saco Me encanta cuando grita el bellaqueo encendido, la champaña y las velitas. Llamar la celeste no te lo supo, sigo esperando que me llames porque de ti tengo todo. Dígame después, aquel secreto dueño, pero es que ni sabes que este problema no te gusta. Y de pose en pose tienes que cambiar, y que el peligro no te asusta. Vamos pa'l otro pero después de enrolar, me gusta las velitas porque es una bichichí. No pule peso a indudir en el culiche y grita por la sensación. Probe el botón porque cuando valenciana está caliente busca a su Cristian Dio, el ropa cara se ve cara. Le gusta ver siempre lástima y pidió que la grabara mucho, bla, bla y no hace nada. Y la nuevecita tuyo, ese caqui también se dispara. Siempre le doy duro y nunca se me quita, pongo un pato y es que se ve bonita. Entre y se lo saco, me encanta cuando grita el bellaqueo encendido, la champaña y las velitas. Siempre le doy duro y nunca se me quita, pongo un pato y es que se ve bonita. Entre y se lo saco, me encanta cuando grita el bellaqueo encendido, los champaña y las velitas. Tengo la mirada, eso con lo oscuro solo puedes ver. No preguntes nada, tú ya sabes qué es lo que vamos a hacer. Ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora. Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Y si me sigues, yo a ti te sigo, donde quieras llévame. Hace secreto, dame tus besos, no pienses, bésame. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Yeah, 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 yeah. Cuando tú me tocas, 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 tocas. Como en otro boca, tocas, 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 tocas. Cuando tú me tocas, pisa y cabeza. Sé que a ti te gustan los cabios de fuerza. Cuando tú me tocas. Baca, toca, toca. La popi me provoca. Toca, toca, toca. Cuando tú me haces una pelea en mi cabeza. A mí me gustan tus labios de pesa. Si me pido, me baila pa' ver tu piel. Soy yo.com, como en la habitación, bailando reggaeton. Tengo un coestre en el pantalón. El gran nene es fresa y pone la receta. Con mucho brillo en la discoteca. Como en tu labio porque estaba seca. Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta. Qué lindo movimiento, más que linda que está. Mi labio como el gato de fresa y galleta. Tengo todos los azucados de alfa y vegeta. Como culpa y vegeta. Guapo traje, pero yo. Siempre quiere verme. Y dice que es usado. Pero es un delincuente. Es que el chico puede tener. Hay que poner pila pa' poder tenerme. Quiero toda la money, quiero una medalla. Por las caras giles que no la han tallado. Esta siempre está unyo sonando en alto. Que la apunten en su agente no le da la nafta. Tengo lo que presume jamás me hizo falta. Casi sin querer lo mío se destaca. Guapo traje, pero yo. Se te quiere perfecto. Y dice que es usado. Pero es un delincuente. Y si, 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 si. Y estoy lo mejor de su vida. Que es perderte conmigo todo el día. Que es un día conmigo. Y ya, ya, ya. Que eso no me importa. Como que es un delincuente. Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no voy a llorar. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión. Tonto. Tonto. Llorándolo comienza a llamar. Pero la dejó emocionar. Será porque con lo cual está. Pidiendo que atrás se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you kickin' and screamin' a big fadler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Hey yo. I used to lay low. I wasn't in the clubs. I was on my J-O. Until I realized you were epic feo. So don't try your games when I'm still your bae-o. This is a new day. I'm in a new place. Gettin' some new Ds. Sittin' on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. Searching for about it bitch and you ain't met her yet. Hey yo. Tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Karol G. We let them racks talk. Don't run up on us. Cause they lettin' the max talk. Yo quiero llevarte lejos. Si me permites te lo juro que será diferente. Sé que te han fallado un montón, pero atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento que hasta te combino. Baby, sola atrévete. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo. Ya siento hasta que te combino. Baby, sola atrévete. Atrévete. Aba la cara de la cabita. Dale castigo, dale castigo, dale castigo, dale castigo. Y me dime que me gusta hace rato dando bandazos. Hombre como yo tan escaso. Voy siguiéndole los pasos. Me tiene suelto loco por meterle un cantazo. Sube lo, sube lo, me tiene suelto loco por meterle un cantazo. Sube lo, el super, el lo, el lo, el lo, el pantazo. Se le ve que me quiere probar, que me quiere tocar por encima. Se le ve, se le ve de lejito, que está loca con el chamaquito. Más se le ve que me quiere probar, que me quiere tocar el por encima. Se le ve, se le ve de lejito, que está loca con el chamaquito. Me jure un tacto, sube lleno, que ya empece el acto. Tirar todo lo que tenga aquí pa' ti, ya yo estoy apto. Tacto, satio, juro con malicia. Que tuve con más saludarte que la ciudad me da de un menú. Yo tu negró vaca, mientras tu vas señora. Me gusta lo mío con la prenda como pólvora. Siempre que enséñame. Caramba, que en el tubo y bailame como pabata. Ya me sube, repete. Sube, repete. Sube, repete. Sube, repete. Me tienes cierto loco por meterle un cantazo. Siempre que enséñame. Me tienes cierto loco por meterle un cantazo. Esa nena está dura. Míralas como se menea. Te quedes loco. You know, well, ya que algún show va. Ay, ay, ay. Tu figura. Me gusta como se menea. Tu picaste y tu flow bailando. Vamos así. Esto es pa' que baile. Eh, 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 eh. Rube la cintura y dale pa'l suelo. Que quiero verte. Moriéndote así. Esto es pa' que baile. Eh, eh, eh. Rube la cintura, dale pa'l suelo. Mañana amanece. Encima de fe. Baina, baila, baila, mamá. De baila, baila. Pa' que lo bailen, eh, eh. Pa' que lo muevan, bebé. Baina, baila, baila, mamá. Baina, baila, baila, eh. Pa' que lo muevan, eh, eh. Pa' que lo muevan, eh, eh. Pa' que lo muevan, bebé. La emoción. Una huachapiola que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Una huachapiola Una huachapiola ¿Cómo le puedo hacer pa' convencer que a solas quiero tenerte? ¿Qué tú harás si te sigo mi fantasía contigo? Susurra con los oídos que comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Y los dos nos cantamos y las miradas no se pueden negar Desde que te veía sabía que tú ibas a ser mía Y mi alma a mí me desea Bueno, ya, baby, qué tanto quería Qué rápido boquimita Y te vi tan simpática Te miraba hasta la soltita Qué rápido te jale pata Y nos amamos, me rimos, fumamos, vi pa' la noche en el que se terminamos Hoy día no sé cómo se llama Y no sé cómo se llama La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando Bebé, yo creo que el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos de verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y lo creamos No salió pa' que la batijera, un perejo de censura, por un hombre ya no llora, no lloro bien. Ya, 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 ya. Ya vivo a la calle, ya, ya. Ella quiere bailar, quiere bailar, quiere fumar y la molla chaca. Ella no, 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 ya a mí tampoco. La cama y la busco, la da, pero como la cama. Es que no quiero hablarles como pa' la padre, pa' los juro padre, tú sabes. Me estás pidiendo pa' un traque y no la hay. Y yo pa' iré el ritmo y tengo la tarde. Yeah, 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 tú quieres. Como le beso bien duro. Dale más que yo estoy sin seguro Cuando yo no estoy contigo siempre yo seguro Y eso siempre lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Y la baila como nunca Y ahora, cuando el DJ pone la música Y la baila como nunca Y ahora, hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres un trote de judía también Cobra, cobra, cobra Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis y lástima Y andar pisando todo Pedazo, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme Pero yo sigo acá A ver si ahora te animas Que se pierda de tanto aguantar Y tanta mierda me hizo hasta engordar Me crezco y crezco Y no estoy hablando Ya te puedo aplastar Ahí estás Pueblo, un pueblo buscando tu paz Cuando he pasado bien atrás No creciste lástima de Solo me dejaste mal Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis y lástima Y andar pisando todo Pedazo, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Antes de devorarme Pero yo sigo acá Y solo descubra tu obra, bebé Kilómetros que no estoy que arrastrar Pensé que no quieres matarme, bebé Que ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón está en el desierto Tu veneno me lo quedó A ver si ahora te animas Si no siento nada Nunca está en la desierto Al otro día volvemos Sabes cómo lo hacemos, baby This is the middle of the night Baby, the nights like fuego Más de dinero Party to the extremo, baby This is the middle of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Sabes cómo lo hacemos, baby This is the middle of the night Baby, the nights like fuego Más de dinero Party to the extremo, 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 extremo Ritmo Más de dinero Más de dinero